¿Enés Tondró tendría privilegios dentro del programa cuando participó? Cuando ella estuvo en el programa yo nunca escuché absolutamente nada. Hace muy poco me llegó el comentario de que ella tenía privilegios, de que era como regalona en términos de las pistas y de las canciones. Un comentario, un comentario de una persona que me hizo el comentario, lo escuché. ¿Y esa persona tiene acceso a saber eso? Podría tener acceso, podría tener acceso porque participaba ahí dentro de las áreas, de las salas de ensayo. Yo conversaba con algunas personas que, claro, que a mí me han dicho si de repente habían algunos cantantes que tenían ciertos privilegios con Jaime Román. Simplemente yo hablamos siempre de estos famosos privilegios, no solamente con ella, sino con algunos cantantes. Y era normal con lo que va describiendo un poco ahora Claudio, por este joteo. Pero Claudio también tiene razón, dice, y si hubiese pasado algo, hubiese un premio. Y aquí no hubo ningún premio porque la eliminan, después llega el programa, pero después sale. Y como bien decía Claudio durante el comercial, decía, oye, no nos habríamos costado tantos años trabajando en nuestro programa de televisión si hubiéramos tenido un privilegio trabajando con ella. Y eso es lo que yo emplazaba a ella, decir, acláralo, porque mucha gente te está nombrando, que trabajó en rojo, y decía, pero si ella tenía privilegios, también ella puede hablar algo. Si ella hubiese dicho, me joteo, que ahora lo vienen a aclarar, eso era todo. Y mira todo lo que se armó. Yo le voy a contar cuáles son los privilegios que ella tenía. Aunque suene duro, y me eche mucha gente encima. Los privilegios que ella tiene son privilegios de raza. ¿De raza? Claro. ¿Cómo sí? Porque es una muchacha de buena familia, rubia de ojos celestes, que llega en un auto mejor que el propio director, con una empresa detrás. Entonces, ¿cómo crees tú que va a reaccionar un montón de gente que la ve como diciendo, esta mina tiene todo lo que yo quiero tener, y no le gana a nadie? ¿Cómo crees tú, ustedes que son chilenos, ¿cómo crees tú que va a cosechar buenos comentarios cuando llega en... Te digo, ella no llega como una diva. Claro. ¿Entiendes? Ella llega en otra realidad. ¿O sea, tú crees que estos comentarios nacen de la envidia? Yo creo que nacen de la envidia. Cuando... Yo hablo del ABC1, cuando estaba esta otra muchacha, Daniela Castillo, que también es un ABC1, que también llegaba en su auto de últimos modelos, ¿no es cierto? También tiene que generar un comentario desagradable. Yo creo que muchas de las cosas que se están ventilando ahora, no es cierto que se están escarbando, están cavando. Lo mismo que dice el editor periodístico. Dijo, ese tipo es un tipo informado, no es un papanata dentro de la producción. Es un tipo que sabe todo lo que está pasando. Y él dice que nunca escuchó nada y nunca vio nada. Y ahora sí, casualmente, en el último tiempo, escuchó unos comentarios. Estamos hablando después de 10 años. ¿Entiendes? Porque si pasó esto, ¿por qué no lo vio él? ¿Por qué no hay pruebas? ¿Por qué no hay...? ¿Por qué Mac habla en el Buenos Días Todo? Dice, hubo un incidente al que yo no me voy a referir. Eso yo no puedo saber qué fue, porque no soy divino y tampoco tengo una comunicación así con ella. ¿Y qué es distinto al que tú señalas cuando le paras el carro a Román? Yo estoy hablando del incidente que... Porque Román, porque Macarena, todo un dros enteroidía... Yo vengo a hablar acá por lo que yo viví. Por eso tú hablas de una situación clasista contraria. Porque aquí se tiende a pensar que el clasismo es desde quien tiene una buena posición relativa hacia abajo. Sino que aquí sería a la inversa. Yo sé, llámalo envidia, si te parece más cómodo. ¿Ves? Llámalo envidia. Llámalo de que tiene que estar ahí 14 horas metida comiéndose un sándwich en la Coca-Cola y viene esta otra señorita, y la otra señorita también. Castillo, Daniel. Y dice, hola, ¿qué tal? Hi, hi. ¿Dónde me estaciona? Ay, sí, sí. ¿Por qué? Eso genera anticuerpo. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, y más anticuerpo te genera que después de 10 años a la fecha, muchos de estos personajes desaparecieron. Y ella está... Y ella, por mérito propio y por lo que ha hecho en la opinología, hoy día está en pantalla. Tiene un programa que la protege. Tiene un programa que le acomoda muchísimo por el horario. ¿Y los otros dónde están? ¿Quiénes son? Intrusos. Llaman la atención las declaraciones de Claudio Sampieri, expareja Maca Tondró, que asegura que básicamente estos comentarios están saliendo ahora a flote porque había un tema de envidia hacia Maca Tondró por ser ruda, ojo de azules, por tener mejor auto. Bueno, celeste, azules, por tener un mejor auto. Entonces, que eso habría generado una cierta envidia dentro de los otros participantes y provocado esta situación de que hoy se estén comentando estas cosas. Aquí el gran culpable de que Diesto sea tema es que el caballero se ha ido a sentar a un panel a mentiras verdaderas a hablar de su exmujer. La verdad que si él no hubiese llegado, seguramente de allá no hubiésemos estado hablando más de Maca Tondró. Entonces, para empezar, los pasteles tienen que tener cuidado de que tienen una familia, que tienen niños. Macarena entiende que la molestia pasa porque la vinculen con personas, independiente de lo que haya hecho este caballero. Ella no quiere que en Google salga nuevamente Macarena Tondró se vincule a una relación amorosa con Jaime Román. Y eso es súper entendible cuando hay niños, cuando hay una familia, cuando ella ya tiene un matrimonio. ¿Por qué esta gente sigue saliendo? ¿Por qué esta gente sigue hablando de Macarena? Yo creo que el caballero debe haberse quedado en su casa. No, porque acá hay un hecho que se comentó en distintos paneles de televisión y que Macarena desconoció, que dice que nunca existió. Entonces, él sale contando sus verdades de su veredad. Ahora, el problema yo creo que no está en que este caballero se sienta a hablar. El problema está en que Macarena Tondró ingrese hoy al matinal de TVN haciendo un verdadero show para no hablar con la prensa, escapando de la prensa, entrando primero por Puelma, vio que había un periodista nuestro, se dio vuelta el auto para entrar por una entrada trasera, como vio que la prensa la seguía, se fue, entró por la entrada principal. Todo este show genera más expectativa de querer conocer la verdad de Macarena Tondró. Toma atención porque esto es lo que a mí me pasa con el tema de Macarena Tondró. Tenemos una red de explotación infantil horrorosa donde se ha involucrado este productor. Que de eso no hemos hablado. Yo te quiero explicar por qué para mí sí podría tener que ver. Escúchame por Leona, no te pongas burra, ya. ¿Pero por qué le dice burra a la Leona? No, pero es de cariño. Porque me va a interrumpir, ya. Tenemos entonces, esta red de explotación infantil, está este productor de TVN y aparece muy ligada a él posiblemente Macarena Tondró. Y Macarena Tondró, en vez de hablar qué es lo que uno quiere, que se sepa toda la verdad para saber qué cresta está pasando en la tele, ella en vez de hablar toma una actitud muy de traerse, de retraerse y de tomar defensa y de blindarse. Y ahí es donde uno dice, ¡pucha, maca! La verdad es que... La verdad es que... Y ella tiene que estar revelando con quién estuvo, no estuvo antes. Es una cosa también de respeto a su marido, a su familia. Con lo que he dicho durante toda la semana, que muchas veces cae sobre los hombros de una responsabilidad que uno no ha pedido y que no ha querido. Y que si uno es una gran persona, uno asume esa responsabilidad por el bien de los otros. Sí, pero uno no tiene nada que ver. Adriana... Yo pude haber estado en pareja hace 10 años con X persona, y hoy día puede ser un delincuente. Pero acá no estamos hablando de una cosa de una pareja. Estamos hablando de un episodio que ya reconoce. Estamos hablando de una cosa de Wuguito, perdóname que te diga, pero en televisión, y quiero decirle a toda la gente, no es nuevo, y no se trate de víctima a estas personas, porque no es nuevo que una persona de rojo, o de jingo, o actrices, o animadora, se agarren a los directores, se agarren a los directores para trepar en televisión. No es nuevo. No, pero tú estás dando por sentado también. Tú estás dando por sentado, que la gente que está en televisión se agarra. Completamente distinta. Lo que yo quiero decir, para que la gente entienda que de la red de prostitución nosotros no hemos tocado el tema, porque es un tema súper serio y heavy. Lo que nosotros estamos hablando toda la semana... No hemos tocado, Tanza, no te equivoques. No, ok, lo hemos hablado y ya está claro, pero ahora estamos hablando de una cosa que pasa hace muchos años, que es que la gente de televisión, para trepar, para alcanzar programas más arriba, se agarran a los directores. Pero no todos, Tanza, no pueden generar el tema. Tanza, escúchame. Maca, te controla, le pusieron una pistola en la cabeza para irse a acostar con el director. Escúchame. Uno, no hay que generalizar. Dos, Tanza, te puedes... Un segundo, mira. Uno no hay que generalizar. Dos, no sabemos la realidad de lo que pasó. Ella reconoce un incidente, el ex marido reconoce efectivamente un episodio en el cual él tiene que tomar del cuello al productor musical de un canal. O sea, perdóname, no hay que generalizar. No hay que generalizar, pero es lo que dejan entrever las personas. No, tú estás dejando entrever ahora que todo el mundo te ha exitoso. Porque se acostó con un gerente. Quiero volver básicamente a la explicación que te estaba dando. Y lo que molesta, pero no generaliza Estanza. Puedo terminar de explicarle a Adriana. Lo que molesta es que Maca Tondró se sienta en un púlpito, básicamente, cuando los temas no son de ella. Pero cuando hay un tema importante en el cual ella podría entregar mucha información, ella se brinda. Aunque ella ya tenía una relación de pereja que no creo, porque no creo que ella tendría problemas de conocerla. Están hablando de una persona que probablemente o supuestamente puede llegar abusado de su poder para conseguir relación. Pero ella dice que no tiene relación con él. Sí, ella dice que no tiene relación con él. Adriana, espérame. Me interesa seguir hablando con Víctor porque tú hablaste con Roberto Pud. Él te contó que hace poco comenzó a escuchar estos rumores acerca de que Maca tenía ciertos privilegios dentro de este espacio. Pero si él era el editor del programa, el editor se supone que sabe todo lo que está pasando. Claro, es que aquí estamos... Eso es lo que yo no entiendo. Estamos hablando de un ejecutivo. Ha habido un director del programa, Eduardo Domínguez. Jorge Soiza, el productor general. Y después venía el número tres, que era el editor periodístico. Aquí estamos hablando del productor musical de TVN, que es un ejecutivo más alto que ellos tres. Y que tiene que ver otra área. Él veía el contenido, las entrevistas y la parte humana de los muchachos. No tiene que ver nada con la parte musical. Si él está en otra oficina hablando con una muchacha o haciéndole una oferta, él no tiene acceso a eso. Y él me dijo, yo no lo sabía. Cuando explota esta noticia, lo mismo que ocurrió cuando el cura Tato o con otros curas que han tenido problemas. Incluso el cura Tato me acaban de decir que ya le dieron su libertad, que estoy impactado. Le acortaron el tiempo de libertad. Lo mismo con Claudio Espinia, que también le van a dar la libertad antes de que cumplan la condena. Y así después queremos legislar y rasgarnos vestidura para proteger a los menores. En este caso, cuando sale el tema del cura Tato en esos años, decía, ¿y por qué hablan ahora? Y salieron como 50 muchachitas a hablar. Y lo mismo pasa acá. Entonces el marido se pregunta, ¿por qué hablan ahora? Y lo mismo a Roberto Putz se entera ahora de eso cuando le dicen, oye, pero si este tipo se movía con bastante gente, ¿daba privilegio alguna? Y ahí salta el nombre de ella y ahí es cuando yo hago la pregunta. Esa información la corroboré con dos otras personas más que estaban a cargo del tema musical. Le dicen, sí, tenía privilegio. Ayer hablamos con una ex cantante, también una ex cantante del Grupo Rojo, y me dice lo mismo. Dice, sí, pues ella tenía privilegio. Nosotros no entendíamos por qué. Si era eliminada, por no tener... ¿Para qué se le llaman los privilegios, por ejemplo? ¿Qué era lo que supuestamente tenía Maca que no tenían otros participantes? Porque se habla de que varios eran los cantantes que tenían ciertos privilegios, no solo ella. Sí, pero ninguno feíto, ninguna feíta tenía privilegio. Obviamente con las pistas, ¿qué pistas tenían? Escogían. Entonces ella quería cantar ranchera y otros te decían, no, tú vas a ir con un balsa. Oye, voy a perder. Bueno, tenés que ir con un balsa. Y las privilegiadas iban con las canciones que ellas querían. Más le acomodaban para el tono. Para que fueran ganando. Y también los ensayos, oye, no voy a llegar porque tengo un carrete ya, no importa, mi hija, no llega el ensayo. Y llegaban los productores y decían, oye, ¿y el ensayo? Y llegaba él y decía, no, no se metan ahí porque yo eso ya lo hablé con ella. Pero eso puede ser buena onda. O sea, en todos los equipos de trabajo y en todos los programas de televisión, los jefes tienen mejor química o buena onda con uno que con el otro y les permiten más cosas a uno que a otro. Yo lo entiendo, pero como este hombre está cuestionado, salió ese tema en que decía, por favor pregunten por qué tiene esos privilegios. Y eso es lo que yo le hice esa consulta a ella porque ella es opinóloga. Después de que ella nos descalificó a nosotros como programa, especialmente a mí, diciendo que era todo mentira y que gracias al ex esposo ayer se dijo que era verdad finalmente, sale, ella se pone a hablar del flaco, el dinamita, y hace lo mismo, sin pruebas, sin nada, y hasta el mismo Ricardo Soto le dice, oye, estás haciendo, sin evidencia, sin nada, acusando a gente. Entonces hay que explicarle que nosotros estamos muy bien respaldados con fuentes, ayer hablamos con Roberto Puth, una cantante, todo el mundo lo está confirmando y finalmente, finalmente el ex esposo dice, sí, era todo verdad. Entonces, ¿cuál es la duda? Pero el ex esposo, de alguna manera, da a entender que todos estos comentarios que están apareciendo ahora son comentarios porque en esa oportunidad se le tenía mucha envidia a Maca Tondró porque tenía una superioridad de raza, como lo dice él. Y si le tienen envidia, y si le tienen envidia, claro, por ese tema clasico. Y que a veces uno no tiene nada, perdona, pero una chica a veces uno no va a ir a programar a Maca Tondró. Pero déjate a terminar, déjate a terminar. Yo soy de lo más ordinaria y rota y de baja, claro. Pero estás, no estamos hablando de ti. No, déjate a terminar. Pero que no, es que la Diana que me tira ahí dardo, no hay que ver. Si te raro, te tiene con Mauro Cando. Si ya te dije que... ¿Qué te pasa si yo no estoy hablando de Mauro Cando? Si yo no estoy sentado en ese cupesto y sentado en tu... ¿Qué onda? La gente no sabe quién es Mauro, no estamos entendiendo nada. Esta guerra de rubias la vamos a ver más ratito. Víctor, por favor. Yo solamente quiero terminar con esto, los dejo a hablar y que peleen las chiquillas. Si fuese así, Julia, como tú bien dices, que era por su belleza, por tener ojos celestes, por ser amarillo, por ser ABC1, tener plata y llegar en auto, ¿por qué él fue y la guarró del pecho y del cuello? ¿Y por qué fue a parar en los carros? No, él lo dice, según yo entiendo, tú estuviste anoche presente, puedes saber más, pero lo que yo entendí es que él dice de alguna manera estos comentarios que aparecen ahora como comentarios malintencionados porque en aquella época se le tuvo mucha envidia a Maca Tondro porque era rubia, dejó azul, era azul, elegante, llegaba en auto y que los otros chiquillos eran chicos de esfuerzo, que se las tenían que batir, entonces generaba ese como brecha social y envidia de alguna manera. Esa es la explicación que da el marido. El que tenía el poder de decidir eso es el mismo tipo que está siendo ahora acusado. Ya se está comprobando que había menores de edad, ya están dando el nombre de él, entonces no estamos hablando de un tipo muy tranquilito, estamos hablando de un tipo que está siendo juzgado ahora, pero solamente te digo que cuando hablan de privilegios se referían a eso, se referían a eso, específicamente a los privilegios que ella tenía. Yo nunca he afirmado que hubo una relación, yo esperaba que ella lo negara. Y que Maca Tondro no es peor persona para tener privilegios, porque si ella se lo ganó un fruto del trabajo de la buena barra, está bien, lo que pasa es que Maca Tondro automáticamente ella, su mente asocia que ella tenía privilegios con que ella tenía una relación con Jaime Román y no es lo que hemos dicho a nosotros. Voy a poder decir, oye, ¿cuál es privilegio? Tome la tribuna de buenos días a todos y aclare este tema, sería lo mejor. Ya que el pozo lo aclaró. Era, sería lo mejor.